Cuando una relación te impide realizarte como persona, crecer como persona, entonces tenemos que valorar, tenemos que revisar, porque el objetivo de estar en una relación no es dejar de ser, no es estancarnos, no es adoptar, ¿verdad?, lo que el otro quiere que yo sea. También cuando el otro te está diciendo claramente, Rocío, en acciones y en palabras, yo no te quiero, hay muchas formas de decir yo no te quiero, como por ejemplo cuando hemos hablado de cómo nos sentimos, no estamos bien, pero no hay ninguna expectativa de cambio, ¿sí? Te lo digo, vamos a trabajar, vamos a salir adelante, pero no hago nada, entonces te estoy diciendo que no hay ningún interés, ¿verdad?, porque no trabajo contigo en lo que tú propones, pero tampoco propongo yo algo que hacer para solucionar lo que estamos viviendo cuando no hay deseo sexual. Esto es una señal de una gran desconexión en la relación. Obviamente sabemos que puede haber en algunas ocasiones enfermedades, por ejemplo la depresión, que es uno de esos indicadores de que, o signo es la baja deseo sexual o algún fármaco que se esté tomando, pero fuera de esto, la falta de deseo hacia tu pareja, mirar a tu pareja con morbo, esto habla de una desconexión, cuando ya lo que hay excusa para incluso pasar tiempo juntos, para hablar sobre nosotros, sobre cómo nos vemos como pareja, qué queremos a futuro, también, ¿sabes? Muchas veces dejamos de invertir tiempo de calidad porque salimos y nos miramos a la cara y no hay un tema de conversación, no tenemos de qué hablar, pero es porque no hemos invertido, es porque hemos dejado de hacer esto.